Hoy el Intendente de Florida, Guillermo López, asumió como nuevo Presidente del Congreso de Intendentes. Una ceremonia que contó con la participación, además ayer, del Presidente de la República, Luis Lacalle de Pueblo. Veíamos que llegaba y saludaba a la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, porque fue en la Intendencia, y al Presidente saliente del Congreso de Intendentes, el Jefe Comunal de Durazno, Carmelo Vidalín. Guillermo López anunció que algunos de los ejes de su futura gestión serán la evaluación del programa Jornales Solidarios, para ver si se continúa o no con esta iniciativa, y también apuntalar la inversión en obra pública para que esto derrame oportunidades de empleo a la población, a la sociedad. Vamos a conocer un poco más sobre las prioridades, los planes, las propuestas que hay para esta nueva gestión al frente del Congreso de Intendentes, con su nuevo Presidente, Guillermo López, Intendente de Florida. Bienvenido, López, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y buenos días para todos. Buen día. Un placer que esté con nosotros. Bueno, ayer usted adelantaba parte de lo que van a ser sus prioridades al frente del Congreso de Intendentes, así que, si le parece, avancemos un poquito en cuáles van a ser las iniciativas a las que les quiere dar mayor importancia o el sesgo que le quiere dar a su gestión. Ayer, por ejemplo, señalaba el tema de una mayor... Por cierto, es algo que se dice con frecuencia, un mayor nexo, mayor vínculo entre el Gobierno Central y los gobiernos departamentales. ¿Usted como Intendente nota que eso es algo en lo que todavía hay un debe? O sea, ¿falta mejorar esa línea? Bueno, sí, siempre hay que estar alimentando esa relación porque es fundamental, sobre todo. Bueno, en este año de pandemia lo hemos vivido hasta por necesidad, que esa relación fue muy estrecha y ahí obtuvimos muy buenos resultados. La relación institucional siempre ha sido buena. El Congreso de Intendentes es Gobierno Nacional. La relación política en este periodo de gobierno, donde hay 15 Intendentes del Partido Nacional, un gobierno de coalición encabezado por el Partido Nacional, ayuda también a que eso sea más natural. Pero siempre es algo que hay que trabajar y es la principal responsabilidad, creo que, del Congreso de Intendentes. Coordinar, interpretar la realidad de los distintos departamentos, poner problemas en común y resolverlos. Y también en una relación directa con el Gobierno Nacional, ayer sí. Veíamos algunas líneas de trabajo que tenemos que impulsar en este año. También Carmelo Vidalín, que ha tenido un muy buen primer año, condicionado por la pandemia, pero donde se sentaron las bases de una estructura interna del Congreso que reordena en esta nueva etapa del Congreso. Y, bueno, nos dejabas también varios deberes. Y, bueno, también los intendentes en su votación nominal también hacían alusión a las aspiraciones que tienen para este año. Y ahí tomamos nota y trabajaremos fuerte en eso. Claro, usted habla de que fue claramente un año marcado por la pandemia. ¿Se notó en algunos episodios específicos, por ejemplo, incluso con intendentes nacionalistas, en los que se le reclamaba al Gobierno Central, por ejemplo, en el tema de la vacunación, la llegada de vacunas, o en el tema de las medidas, por ejemplo, en el tema de las clases, cuando había brotes específicos? Y en eso muchas veces hubo acuerdo y en otros no se alcanzó, por lo menos en los tiempos que se esperaban, ¿no? Exacto. Con todo lo que implicaba la presión de estar tomando decisiones en esos momentos, donde la incertidumbre, donde cerrar un local educativo era un tema, donde generar el plan de vacunación. Recordemos que en enero el Gobierno Nacional estaba negociando la llegada de vacunas en cantidad y calidad adecuada y mandató a los SECOED a estar en territorio diseñando una estrategia de vacunación que sea ágil y rápida. Y ya por los últimos días de febrero se comenzó y se ejecutó. Luego estuvimos el pueblo a pueblo, el barrio a barrio, que llegó a este nivel de vacunación, que creo que es lo que explica... Me acuerdo que Paisandú estaba rezagado en un momento y Olivera también se reunió con el presidente. Efectivamente, se articuló allí. Y ahí todos estábamos pujando y peleando en los territorios que se reflejara algo que en promedio Nacional viera, pero que no tuviera contrato. También recordemos que en Canelones hubo algunos temas y ahí se generó también una estrategia particular para Canelones. Y bueno, era parte de la charla dinámica que tenían cada Intendente con el Gobierno Nacional y mucho se centralizó y se manifestó a través del Congreso de Intendentes mismo. En el tema de los Jornales Solidarios, por ejemplo, que también ahí fue una iniciativa que se acordó con el Gobierno y con las Intendencias, que desde el Gobierno se ha calificado de manera positiva, se ha analizado como una campaña que obviamente ha sido exitosa para atender una situación de una parte de la población importante que se vio muy perjudicada por la pandemia. Usted mencionaba ayer que van a evaluar si se continúa o no. Primero tenemos la obligación como gobiernos departamentales que fuimos los que llevamos la propuesta, el Gobierno Nacional encabezado por el mismo presidente la toma, la hace ley, el Poder Legislativo la vota por unanimidad y nos mandata a los gobiernos departamentales a bajar la tierra en territorio. Tenemos la obligación de evaluar los pros, las contras, los beneficios, esa sensación que todos tenemos que en cada departamento ha sido un éxito esta política, pero sistematizar la información, documentarla y devolvérsela. Recordemos que la gran mayoría de todo esto está financiado por el Fondo COVID, al que todos aportamos en una situación muy de emergencia y ahí creo que es la primera responsabilidad. Evaluar esta política que era a término y eventualmente ver la posibilidad si en otra coyuntura, en otra circunstancia, amerita una aplicación porque la falta de oportunidades de trabajo, de empleo, es lo que vemos que sigue siendo el principal problema que vivían todos. ¿Ustedes notaron que los jornales solidarios, el trabajo que se hizo puntualmente en Florida, era necesario? Es decir, ¿se podría volver a contar con esas personas u otras como para que siguieran con ese trabajo que se empezó? En varios andaribeles. Primero, como una ayuda de contención a una población vulnerable. Segundo, con todas las políticas y el contacto directo con toda esa población en cuanto a temas de salud, en cuanto a temas de educación. Hay gente que terminó la primaria con la excusa de este programa. Hay gente que se volvió a inscribir a ciclo básico de secundaria con ese entusiasmo y ese ánimo. Y por supuesto, los gobiernos departamentales inyectando ahí ese... Pero desde el lado del vecino también está muy bien evaluado en función de algunos análisis que tenemos y en función de la imagen y la percepción y el olfato que también de lo que caminamos en las calles vemos en cada uno de nuestros pueblos. Mejoraron los espacios públicos, se llegó a lugares donde no se llegaba, se colaboró con escuelas, se colaboró con centros de atención médica. Siempre hay mucho mantenimiento por hacer. Hay que evaluar, no es, y siempre fue una prioridad de este programa que el beneficio también tenga una tarea y que no sea una tarea forzada en el sentido de buscar la necesidad de la tarea, sino que... Que fuera necesaria, de verdad. Exacto, que ya la necesitemos. ¿Y ese análisis para cuándo lo quieren tener y para qué? Estamos hablando de que la política podría ser replicable. Bueno, hagámoslo un año más porque todavía tenemos algunos coletazos de la pandemia o porque en realidad se detecta que como hay problemas de empleo, es una política que todos los años o cada dos años debería repetirse al margen de la circunstancia de la pandemia. Lo primero es evaluar la política y ahí tenemos que se votó una nueva ley que aplaza estos dos meses más en las mismas condiciones y dos meses más en 50% en ese seguro parcial. Así que tenemos esa fecha como primer cronograma de evaluación, marzo, tener allí una evaluación clara. Y después sí, podemos en esa evaluación del impacto que ha tenido de las cuestiones sobre todo positivas y las negativas, ver cómo se puede reciclar hacia adelante, si hay necesidad de hacerlo. Yo creo que, y tengo una opinión personal que lo asumo como tal, que en realidad tiene que estar abocado a una política de emergencia, no a una política estructural porque es la característica del mismo programa. Ahora, ¿y alguna de estas personas que participaron en los Jornales Solidarios consiguieron trabajo? Sí. Porque eso también haría la necesidad, ¿no? Sí, ha habido casos, hubieron deserciones, gente que también vamos a ver las partes que no lograron insertarse en la propuesta, y hubieron también beneficiarios que lograron estribar en este programa y obtener, hubieron reconocimiento de saberes, oficios que algunos habían perdido y que recuperaron, mucha gente que había desertado también del sistema educativo, mucho joven, en función de esta también, de parte de la característica de esta pandemia, y allí volvieron a formarse y allí también tenían una salida. Sí, ha habido emprendedores, gente que se entusiasmó y vio a partir de algún saber y exploró algunas de las otros canales que hay de contención y está avanzando con su mismo autoempleo. Así que ha habido, de todos los casos, en términos generales, ha sido un programa muy exitoso. En los casos que se dio de extensión especial ahora por este periodo, me imagino que no hubo sorteo, en realidad se extendió. ¿Quiénes ya habían salido sorteados en su momento? Exactamente, siguió la misma población atendiéndose y las listas de suplencias que van cubriendo las bajas, sigue siendo la misma. Y en caso de que se replique la idea, entiendo que todavía no está definido, sería una nueva experiencia con un nuevo sorteo. Está claro, siempre lo tuvimos todos claro y somos claros también con los beneficiarios, que tienen mucha expectativa, se podrán imaginar que esto es a término y la posibilidad del programa como programa no es que contemple sus situaciones personales, pero si esto es a término, la ley así lo indica y el concepto de esta política desde el inicio que llevan los intendentes también así lo indica. Pero para usted en Florida habría que mantenerlo o ya se superó la etapa de mayor emergencia. Se superó la etapa de mayor emergencia, es una herramienta que ha sido muy exitosa, tenemos que cuidarla también por eso, pero yo creo que puede ser una contingencia, no en el marco de una pandemia, pero sí en el marco de esa atención social a esa población vulnerable con una escala bastante menor, porque el problema social debería ser bastante menor luego de la pandemia. De cambio de tema, es intendente de un departamento que está en el corazón de la cuenca lechera, ¿cómo vio toda esta discusión respecto a la forestación? Uno de los grandes argumentos es que la forestación está avanzando, hackeando, amenaza a la lechería. ¿Qué vive usted en Florida? Te agrego un dato, no solo está en el corazón de la cuenca lechera, viene de una familia de tamberos. Sí, sí, es cierto, Descardal además, capital de la cuenca lechera, efectivamente, yo para mí esa competencia, sobre todo con la lechería, no es un riesgo, es decir, la forestación no va a desplazar a una actividad intensiva que tiene además un arraigo cultural y social, del que Florida prácticamente debe su desarrollo económico a diario. Eso le pregunto. Además, hay herramientas. Es súper calificado para hablar de ese tema. No lo veo como una amenaza que la forestación amenace la producción intensiva, en este caso la lechería, no lo vemos como una amenaza. Está la acertamiento de ordenamiento territorial, están las directrices departamentales que la ley de ordenamiento territorial nos obliga a poner en práctica, están los planes locales, están los planes especiales. Allí en Florida tenemos una normativa nacional y una normativa departamental que nos permite regular esos conflictos si existieran, pero a su vez no lo vemos, sobre todo en el sur del departamento, al oeste del eje Ruta 5, la actividad va a seguir siendo intensiva, pueden haber algunas explotaciones menores, y de hecho hay programas de convivencia entre las dos producciones que también han sido positivos. En Florida no vemos que... No hay tambos que se han cerrado para hacerse... Para hacer forestaciones, no, de ninguna manera. Si han cerrado en otras circunstancias, en otro motivo. Y menos en una... Después de tantos años de genética, de tantos años de trabajo, de una rentabilidad que también es mayor si la coyuntura de precios como la actual ayuda. Y otro argumento que se manejó ayer en la sesión es el de que el productor sabe diversificar su propio emprendimiento, su propio territorio, su propia propiedad. ¿Existe esa convivencia de que haya gente que tenga básicamente lechería, pero use una fracción de la propiedad para forestarla? En la lechería, si hay algún caso muy particular y muy puntual, sí existe con la ganadería, sí existe en otra zona del departamento donde los suelos, en realidad, esa actividad tan intensiva no tienen la misma rentabilidad, pero en la lechería, si existe algún caso, es un caso particular y no lo vemos como una amenaza esa competencia forestacional. ¿Y entonces qué es esta...? Porque permanentemente se lo da como el gran argumento, digamos, el de preservar la lechería del avance de la forestación. ¿Qué es? ¿Un eslogan vacío? ¿Qué es un...? Bueno, no lo sé. La realidad y lo que indica, de lo que yo veo en el departamento de Florida, no es que la zona sur del departamento se haya forestado intensamente, ni mucho menos. Así sigue existiendo la producción lechera, que es la principal actividad económica del departamento, y lo seguirá existiendo. Lo que sí es real es que hay muchos tamberos, y sobre todo los pequeños tamberos, que han tenido que dejar sus emprendimientos productivos, ¿no? O sea, de repente se dan las dos cosas en paralelo. La lechería tiene un problema, y la ha tenido en los últimos años, donde van quedando los productores medianos y los grandes, pero los chicos se van retirando. Es así, es así. Es lo que ha habido una pérdida de cantidad de productores importante en los últimos años. Viene un sector que ha venido castigado por entre la coyuntura de precios y también el servicio de deuda que ha crecido. Es por eso que ha... Exacto. Entonces, las escalas de los emprendimientos han crecido. La cantidad de producción, el litro de leche remitida a planta, se ha mantenido o ha continuado en crecimiento, pero en menor cantidad de productores. Entonces, por ejemplo, más allá de la discusión parlamentaria con esta ley que se aprobó ayer, y el decreto que el gobierno presentó esta semana, ¿a usted le parece que eran modificaciones necesarias? ¿El decreto lo conforma? ¿O le parece que tampoco era de todo... Yo lo... ...intrescindible? Sí, yo creo que incluso hasta en cuanto a la oportunidad del debate, creo que no es oportuno en el momento en que estamos viviendo y en realidad en Florida, allí desde la visión local, no lo vemos como una necesidad. Sí hay que estar vigilante. Ya es, de vuelta, repito, ¿no? Ya hay herramientas, legislación vigente, nacional y departamental, que nos da herramientas para regular esa posible presencia de conflictos, ¿no? Bien. Ayer, bueno, estos días cuando se dio la salida o el cambio de mando entre Vidalín y vos, una pelota que me dio la impresión que te pasó a Vidalín, yo no sé si era un tema del Congreso, es un tema de Vidalín en particular, es el del banco del Congreso de Intendentes. Sí, sí. Contanos qué sería esa iniciativa y bueno, y si era un tema de la gestión Vidalín o efectivamente va a ser un tema también de tu gestión. Sí es cierto que hay, sobre la mesa de trabajo del Congreso de Intendentes, en una etapa muy preliminar, el análisis de herramientas firrecieras. Vidalín hizo características de esa extrovertida de poner temas sobre la mesa, que también está bueno porque nos obliga. Lo llamó banco, yo creo que... Banco municipal. Banco municipal. Para ser preciso, lo que sí hay es la inquietud. Por dos lados. Primero, ustedes saben de la intención de varios gobiernos departamentales de generar su herramienta financiera a través de fideicomisos que han fracasado porque no consiguieron las mayorías especiales en cada departamento. Por otro lado, la presencia del SUSIBE como un agente recaudador central con su fideicomiso existente y la posibilidad y la potencia de esa herramienta. Sí, es cierto que en el Congreso estamos explorando, ahora corresponde avanzar en los temas técnicos, jurídicos, económicos, de impacto, para ver qué forma se le puede dar a tener disponibles herramientas financieras más allá de las transferencias de los gobiernos centrales, más allá de los fideicomisos que cada departamento puede hacer, que se resguarden en el paraguas del Congreso de Intendente, que es viable. Hay otros tributos que también se pueden securitizar o ver el tema técnico y allí tener un fondo, que puede ser de un banco, podemos pasar a un fondo, podemos pasar a un fideicomiso, veamos qué formato tiene para la disponibilidad y la... ¿Cómo se otorgarían esos fondos? ¿Por una votación del Congreso de Intendentes? ¿Las juntas parlamentarias tienen que también tener su voz en eso? Bueno, todo eso es lo que hay que bajar a tierra y ver en detalle para no violentar. Los informes preliminares dicen que sería viable explorar alguna herramienta de este tipo. Pero para bajarlo a la discusión política que hemos tenido, por ejemplo, en el último año, tuvimos los casos de Canelones, de Rocha, de Reonero, donde hubo propuestas de endeudamiento de las intendencias que no se pudieron dar porque, como superaban el periodo de gestión, requerían mayorías especiales que no tenían en las juntas departamentales. Esto lo que lograría es que quien otorgue, digamos, el financiamiento sea el Congreso de Intendentes, que además, si no me equivoco, toma las decisiones por unanimidad, se buscan grandes acuerdos, más allá de las mayorías circunstanciales que haya, y que sea entonces esa la herramienta que dé el financiamiento y no requiera esas votaciones especiales en la junta departamental. Exacto, que no sea el gobierno departamental el que tome un crédito, el que tome un fideicomiso, el que tome una deuda, que eso sí, si pasa el periodo de gobierno, requiere constitucionalmente esas mayorías especiales, sino que sea el Congreso de Intendentes que maneje un fondo determinado con determinadas aplicaciones, a caso concreto, y hay que ver a qué va dirigido. ¿Quién resolvería? ¿Quién resolvería si se da o no se da el dinero a cada intendencia? El Congreso de Intendentes. O sea, la Junta de Apartamental no tiene nada que ver. El plenario. Los legisladores no tienen nada que ver ahí, digamos. Bueno, hay que ver la herramienta porque tenemos una legislación vigente y tenemos una normativa vigente que no podemos pasar por encima. Pasar por arriba de la Junta. Y en ese caso, la deuda que afrontaría o que determinaría el Congreso al momento de otorgar una financiación a determinada intendencia, la tendría que afrontar el propio Congreso de Intendentes en el futuro, digamos. No ese departamento solo. Bueno, sí. Ahí estamos en el terreno de las posibilidades y las alternativas que tenemos que hacerlo a pasos firmes y con los estudios y análisis técnicos adecuados. Otro tema es el de la patente, el de la recabación de la patente que también lo había planteado Vidalín, ¿no? Para motos, para camiones. ¿Cómo se piensa avanzar en eso? Ahí el SUCIBE ha avanzado muchísimo en la regularización y en el criterio objetivo de cómo se fija el tributo patente de rodados y hemos ido avanzando como Congreso de Intendentes desde décadas pasadas ya. al día de hoy. Nos está quedando una franja de vehículos anteriores al 2012, vehículos de carga pesada y lo que son ciclomotores y motos que ahí hay muchas diferencias entre distintos departamentos de cómo... Ahí no está la patente única, digamos. Exacto. Entonces, lo que decía Vidalín es que tenemos la obligación de seguir avanzando para tener un sistema uniforme por completo. Es cierto que nos está quedando un pedacito chiquito de la torta de uniformizar porque se ha hecho muchísimos avances y creo que uno de los principales pasos grandes que ha dado el Congreso de Intendente en los últimos tiempos. Toda esa discusión que, volviendo al tema de los fideicomisos y demás, toda esa discusión que se ha dado este año en particular como mencionábamos con estos fideicomisos que finalmente no se concretaron por falta de votación y de apoyo a la Junta Departamental, todo eso obviamente fue llevado al plano político y político partidario, el tema de que en determinados departamentos donde había claramente una intendencia en un color político en este caso el gobierno central no cuestionaba tanto esos acuerdos o esos pedidos de fideicomisos como si pasó con Canelones, fue una discusión que se dio larga en su momento también. Siempre ha pasado, ¿eh? Siempre ha pasado, sí, con otros departamentos también, pero el tema es que con este tipo de iniciativas se quiere también evitar que haya una partidización de este tipo de herramientas financieras. En el Congreso de Intendentes siempre se intenta evitar la partidización, de hecho ahí el diálogo, la charla, el consenso nos da un poquito o bastante más trabajo pero siempre llegamos como decía Nicolás por consenso a todas las decisiones y las resoluciones. Queremos generar herramientas, los gobiernos departamentales tenemos los problemas relativamente mismos en general dependiendo de la particular de cada departamento pero tenemos problemas similares, tenemos herramientas similares y bueno, queremos aumentar en ese menú de herramientas alguna otra. sin ingresar en ese plano más político que queda para la autonomía de cada gobierno departamental responder a la realidad política de cada uno de sus departamentos pero sí brindar un menú de herramientas que pueda aumentar. En Florida hicimos un fondo social votado por unanimidad por todos los partidos políticos en este año. Venimos de un fideicomiso en el periodo anterior de obras que no acompañó al frente amplio en contraposición al décimo que tenía Canelones. Entonces esas realidades van a seguir existiendo. El Congreso de Intendentes tiene como propósito ampliar el menú de herramientas. ¿El tono de la conversación y la discusión política en el Congreso de Intendentes para lograr esos consensos es muy diferente al que nosotros terminamos reflejando desde la capital en cuanto a esa tirantez y tensión que hay entre oficialismo y oposición? Diferente creo que en realidad porque partimos de buscar los temas que podemos llegar a coincidir. Lo que sabemos que vamos a diferir sobre todo cuando hay intereses políticos partidarios de por medio lo dejamos a un costado. Se lo dejan a la Junta que adentro de la Junta se dan como... Que ahí se peleen. Exacto y bueno y tenemos tanto para avanzar que ponemos énfasis en lo que entendemos que podemos llegar a acuerdo. Hemos dejado todo prendas por el camino en el sentido de que eso se trata cuando te sentás a negociar y allí creo que este último año también ha sido un año ejemplar ya que se logró un presupuesto se logró las bases de la normativa que el Congreso de Intendente Administrativa se ha dado para regularse en los próximos años. Bueno, ahora por ejemplo Montevideo va a pedir un préstamo al BID y eso se va a discutir también en la Junta Departamental. Efectivamente y allí Montevideo va a generar esas gestiones como bueno otras intendencias tienen otra Maldonado acaba también de generar algo asociado con la CAF por temas también préstamos y bueno y las agendas en paralelo continúan por supuesto. Bien, Guillermo López Intendente de Florida muchas gracias por acompañarnos un placer y bueno suerte en la gestión éxito en la gestión porque va a ser para el beneficio de todos los departamentos del país y en este caso además es bueno aclarar que se mantienen los vicepresidentes el primero es Andrés Lima del Frente Amplio y Richard Sander del Partido Colorado. La mesa está representada por los tres partidos políticos que tengan intendentes eso es una regla tácita y en este caso repite Andrés Lima la primer vicepresidencia y Richard Sander la segunda vicepresidencia. Muy bien me dicen de la producción que su cumpleaños hoy puede ser también bueno feliz cumpleaños gracias por venir en su cumpleaños también no, no, gracias a ustedes por la invitación no nos trajo algo para compartir no, yo esperaba que ustedes me ya sería al revés nos acabamos de enterar nos acabamos de enterar el café está muy rico yo estoy de acuerdo con ese planteo si es ese cumpleaños no tendríamos que haberlo agasajado López, gracias por acompañarnos que termine bien su día muchas gracias bueno amigos hacemos la primera pausa en desayunos informales enseguida venimos hay mucho más para compartir en la mañana de la tele